Te invito al curso de milagros. Ha sido mi renovación, mi resurrección, mi ascensión al cielo. Me siento en el cielo. Espero que vengas y nos hagas compañía. Esto es un renacer con el Espíritu Santo. Es el dar la luz a todos los seres que la buscan. Tú lo puedes hacer. Ven conmigo, como decía Jesús. Quien anda conmigo no anda en tinieblas, porque yo soy la luz del mundo. ¡Guau! ¡Qué bien! Te espero. Ven porque hay muchos detrás de ti esperándote. Así es. Ven, no te hagas del rogar. Hazlo ya. La redención es ahora. Es ya. Ven, nos están esperando. Hay muchos, muchos que quieren esa luz, que quieren ese renacimiento. Quieren el morir a eso que nos ha atormentado. Ya es la hora. No esperes más. ¿Con qué fin esperas más? ¿Para qué torturarte más? Vamos a la luz. Vamos. Jesús nos espera. Hazlo. Si yo soy tú, ¿qué esperas? Tú eres yo. Somos uno con todo el universo. Los mil millones de habitantes que estamos en el mundo. Somos uno. Entonces ven, haz el curso de milagros. No hay más que esperar. No hay más que esperar. No hay otra manera. No hay otra manera. No hay otra manera. Ya. Ahora. Ya. Es el momento de la luz. Ven. Respira. No tomes aire. Toma luz. Porque es la luz la que salvará al mundo. Porque yo soy la luz que salva al mundo. Y ven a perdonar. Perdonemos a nuestro hermano. Es a todo el mundo que hay que perdonar. A todos. Primero yo me perdono. Luego perdona a tu hermano. Y luego perdonas a todo el mundo. A todos. Ellos lo aceptarán. Ven y sígueme. Dijo Jesús. Sígueme. Es la luz. Quien anda conmigo. No anda en tinieblas. Yo soy la luz del mundo. La luz os alumbrará. Yo soy la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Es la luz en mi mente, en mi cerebro, en mi corazón, en las células de mi cuerpo. Es la luz. Si yo soy la luz, el mundo se salvará. Si yo me salvo porque yo soy la luz, el mundo está salvo. ¡Wow! Gracias. Thank you, Grace. Thank you. Sí. Sí. Oh my God! ¡Gracias!